Elimina todas la caca atorada, baja la panza, limpia el colon y los intestinos en 5 días. Licuado de papaya y manzana. Hoy vamos a preparar el mejor licuado para que elimine todas la caca atorada en los intestinos y el colon. Baje la panza en 5 días. Este licuado te ayudará a limpiar profundamente el colon, los intestinos y el estómago. Es una limpieza profunda. También tu estómago quedará si tú sufres dolor de estómago, problema cuando consumes tus alimentos. Este es el batido que te va a regular el sistema digestivo. Además de estos beneficios, te va a ayudar a bajar la presión arterial. Es bueno para la salud cardiovascular. Vas a bajar de peso. Reduce los niveles de colesterol alto. Así que quédate donde está. Es importante que haga esta limpieza del colon y de los intestinos, también del estómago, por lo menos una vez al año. Primero, un saludo a todos. Les invito a suscribirse a nuestro canal. Dale like al video y compártelo. Los ingredientes que vamos a utilizar son los mejores para este tipo de limpieza. El primer ingrediente es la papaya o lechosa. Dígame cómo la llaman en sus repetivos países. La papaya o lechosa es una fruta diurética con muchas fibras y es usada como el mejor laxante natural para el estreñimiento. También el jugo de papaya es importante para aumentar las defensas por su vitamina C. También mejora la salud de la piel y aumenta la visión por su vitamina A y funciona como un antioxidante con licopeno. Previenes enfermedades cardiovasculares por sus flavonoides. El segundo principal ingrediente es la manzana. Posee alto contenido en fibra. Es digestiva ya que contiene ácido málico y regula la digestión. También usaremos leche de almendras. Al unirla a la papaya y a la manzana contribuye a una mejor depuración de los intestinos, el colon y también el estómago. Son los tres órganos principales que vamos a destacar en este video. Exhibe para mucho más. También lo más importante de este remedio que le va a ayudar a bajar la panza rápidamente porque esto también le va a ayudar a bajar los niveles de colesterol. Le va a ayudar para la presión alta. Si usted sufre de presión alta es importante que tome este batido. También mejora la salud del corazón. Otro ingrediente no menos importante que vamos a agregar en este batido es la avena entera. La avena es saludable. Es uno de los cereales más importantes que debemos consumir. Es por eso que escogimos estos cuatro ingredientes. Todos son digestivos. Todos ayudan a limpiar los intestinos, el colon, ya que son frutas bien suaves para digerirla y ayuda a toda esa materia que está pegada en los intestinos. Ayudan a despegarla y también en el colon. Es importante hacerse este tipo de limpieza. Busque lápiz y papel que le vamos a decir. Vamos a preparar de inmediato la receta como se prepara correctamente. Vamos a decirle la cantidad de ingredientes y luego procedemos a la preparación. Vamos a usar una taza como esta de lechosa o papaya. Vamos a usar la mitad de una manzana verde. Estamos usando la manzana verde. Es importante que use la manzana verde porque tiene mucho más fibra. También vamos a usar una cucharada de avena entera. Y vamos a utilizar tres cuartos de vaso de leche de almendra. La almendra es importante ya que también es nutriente. Recuerde, este batido no es... Mucha persona cree que cuando dice perder peso es que se va a enflaquecer. No. Lo va a nutrir también. Es un batido muy nutritien. Tiene mucha nutrición. Lo que va a pasar es que a veces muchas personas creen que están gordos. Pero es que tienen la panza bien alta. Se la va a bajar en pocos días. Desinfeltamos bien los ingredientes. Vamos a cortar. Como está mirando. Ahora vamos a pelar una taza de papaya. Ya tenemos la taza de papaya. Está lista, pelada, sin semillas. Cortamos la manzana verde a la mitad. Le sacamos la semilla, el corazón. Así le sacamos el corazón. Ahora la vamos a cortar en pequeños trozos. Vamos a empezar con la manzana. Ponerla en el vaso de la licuadora. Ahora la papaya. Ahora una cucharada de avena entera. Y ahora agregamos tres cuartos de vaso de leche de almendra. Usted puede usar la leche favorita. Pero si es vegetal, mucho mejor. Estamos listos para licuar. Estamos listos. Aquí nuestro batido está listo para servir. Como pueden mirar, este batido, si le ponen un poquitito más de leche, le va a dar para dos personas. No lo guarden, deben de hacerlo fresco cada día. El modo de uso, como lo va a usar, lo va a usar cinco días y se lo va a tomar en ayunas todos los días. Por cinco días, yo creo que es suficiente para hacer esa limpieza. Es un batido excelente. Los cuatro mejores ingredientes están unidos ahí y lo va a ayudar. Así que si le pareció interesante este video, no olvides compartirlo con las demás personas. Démele like al video. Ayúdame y contribuya a que nuestro canal siga creciendo. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Mucha salud a todos mis gentes. Adiós.